Él cantaba porque él era el mambo, José, el mambo Lima, y cantaba un tema aquí, y lo vamos a hacer en honor a él. Le gustaba cantar este tema con nosotros, en la voz de Reynolds. Siempre me esperaba a ella, por este camino largo de un avanecer, con tus manos volando hacia el barco de taller, y hoy recuerdo yo, tu risa de vida, tu seré la adolescente, vuelvo yo, encontraste mi canción y arreglaste el silencio del amor. Adolescente, vuelvo yo, encontraste mi canción y arreglaste el silencio del amor. Los chistes tan absurdos, adolescentes, inviernos, contando las primas monedas, en el bolsillo me quedaron. Y me dejaba hacer calor, los cigarrillos en la tarde que morían lentamente con el sonido. Los chistes tan absurdos, adolescentes, inviernos, contando las primas monedas, en el bolsillo me quedaron. Me dejaba hacer calor, los cigarrillos en la tarde que morían con el sonido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adolescente vuelvo yo a encontrarte en mi canción y a renacer el silencio del amor Los índices están aturdas, adolescentes infiernos contando las primas soledas En el bolsillo me quedaron, me dejaba hacer sabor, con cigarrillos en la santa y me moría Lentamente con el bolsillo si te dan aturdas, adolescentes infiernos contando las primas soledas En el bolsillo me quedaron, me dejaba hacer sabor, con cigarrillos en la santa y me moría Con eso Y los dominicanos ¡Vámonos allí! ¡Quillao! ¡Yo! ¡Rrrroca! ¡Yo! Todo el mundo con las palmas, con las palmas, con las palmas, con las palmas, con las palmas ¡Dice! ¡Rosario! ¡Vámonos allí! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video